Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Barranca Bermeja. El Hospital Regional del Magdalena Medio este viernes 24 de septiembre se trasladó hasta el Salón Comunal del Barrio El Castillo, en donde estarán hasta la una de la tarde aplicando el biológico AstraZeneca en primera y segunda dosis a población de 18 a 49 años de edad. Este sábado el equipo de salud se trasladará al Parque Las Palomas de la Comuna 1, enfocado a la misma población. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde se continúan vacunando a mujeres desde la semana 12 de gestación y 40 días posparto con el biológico Pfizer, personas de 40 años en adelante y menores de edad desde los 12 a 17 años de edad en las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio. Para este domingo no se tiene prevista una nueva jornada de vacunación, por lo que la invitación a la comunidad es acercarse a estos puntos y recibir el biológico.